de la ciudad de Bogotá. Vaya susto el que se llevaron vecinos de una cerrada en la colonia Olivar de los Padres en la delegación Álvaro Obregón por el flamazo de un tanque de gas. En el video se observa cómo los trabajadores pierden el control de la plataforma. El cilindro cae y termina impactando una casa. Cuando el chofer intenta encender el vehículo, se produce el flamazo que causó daños en la vivienda y al menos en cinco vehículos. Afortunadamente, no pasó a mayores.